Buenos días. Hoy es otro día, es domingo. No, el lunes. Llevo un caca de días. Hoy es lunes. Y el Pedro está aquí, no trabaja, es festivo. Y vamos a quitar las cortinas, que no se ve, porque hay mucha luz y con el móvil no coge bien la luz. Vamos a quitar las cortinas, vamos a limpiar los cristales. Yo ya estoy quitando la mesa de su sitio, la estoy alejando, poniéndola aquí en medio. Ya tengo una silla, es que se me olvidaba de grabaros. Y nada, ahora cojo la escalera, saco las cortinas y entre Pedro y yo, pues limpiamos los cristales en un momento y la ventana. Y a ver qué tal. Venga. Bueno, pues nada, hemos empezado a hacer cosas y se nos ha olvidado poner la cámara. Vamos súper estresados porque es tardísimo y no sé si nos va a dar tiempo de limpiar las ventanas y arreglar el salón. Es que no nos da la vida, no nos da la vida. Así que nada, os paso y ya, pues lo que va por delante, va por delante. Vamos a limpiar las ventanas y ya a partir de ahora, pues veis, es que se me ha ido por completo poner el móvil. Estaba hablando por teléfono y se me ha ido por completo. Como no tengo la cámara, pues venga, ya vamos. Aquí os presento a mi maridito. Hola familia. Que no se ve nada. Es que con el móvil no se puede. No se ve bien. Y si lo pones ahí. No se ve bien. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues nada, como veis, estoy editando. Y esto lo estoy grabando con la cámara. Se ha borrado el clip, se ha borrado un clip donde, digamos que termina el día y esto es otro día. Ay, el miso está. Y esto es otro día. Hablas en bajito. Y esto es otro día. Lo que pasa es que grabé el inicio del otro día. Que estamos yendo al centro a enseñar las luces y todo esto. Pero lo grabé con la cámara, pero lo grabé con la cámara que la llevaba, me la llevé. Grabé muy poquito porque no se veía bien. ¿Fue con la cámara? Ah, no, se veía bien, pero me daba vergüenza ir con la cámara porque el centro estaba barrotado. Ir con la cámara llamaba mucho la atención y a mí pues me da vergüenza. Entonces, con el móvil no tanto, porque por el móvil puedo estar hablando, no se nota tanto. Y bueno, cuando quise sacar el clip de la cámara donde os digo que esto es otro día y que vamos al centro a ver un paso que iba a salir ese día, esa noche, un paso. Y salía, salía en la banda tocando el chiquillo de unos amigos. Y bueno, que íbamos a enseñaros, las luces y tal. Y ese clip no está. ¿Por qué? Pues porque yo he querido pasar al ordenador. La cámara me la han arreglado, me han cambiado, no sé qué ha sido, si la tarjeta... No sé, lo tengo puesto ahí en el papel lo que la han cambiado. El caso que me han dicho que básicamente me la han puesto nueva. Y parece ser que el software que la han metido, pues tienen otras cosas. No tiene lo mismo, tiene otras cosas. Entonces yo, claro, me la han traído como modo fábrica. Y a la hora yo de ponerla, yo ya no me acordaba muy bien cómo la había puesto antes. Bueno, el caso, que a la hora de pasar el clip al ordenador no lo encuentro. Sí que lo veía en la cámara, pero a la hora de pasar al ordenador no lo encontraba. Me salían otros, pero estos no. Bueno, el caso que trasteándola los borré. Sin querer los borré, así que no están. Grabé arreglando las lámparas de... Arreglando las lámparas de mi mesita, que estaban rotas. Sabéis que una de las mesitas, una lámpara no tenía lo que es el plafón este. La tulipa, creo que se llama, no sé cómo se llama. Y bueno, estaba arreglándolas y lo grabé. Pues todo eso se ha borrado. Menos mal que las dejé a medio grabar. O sea, las dejé a medio arreglar. Mira el misu, mira dónde está. Está llamando la atención. A ver. Está siempre igual. Pues eso, que no las terminé de arreglar, porque tengo que comprarle la pasamanería, que se la quiero cambiar. Entonces, están a media. Aunque sea eso, pues sí que podré grabárselo. O lo podré grabar. Y ya saldrá en otro vídeo, si es que lo consigo. Así que nada, no me enrollo más. Os dejo con el día siguiente de aquí. Y nos vemos. A ver si... Pues nada, lo dicho. Que vamos al centro, eso. Que tocan una banda y luego hacen una procesión. Vamos a la iglesia, que tocan una banda y luego hacen una procesión. No sabemos de qué es, ni qué día es hoy. Sí que han habido jueces y todo eso. Pero no sé por qué sale. No sé por qué sale. Bueno, el caso que... Que nada, que vamos al centro. O grabamos las luces del ayuntamiento. De dónde mejor están más chulas. Y luego a ver si podemos grabar un poquito la iglesia. Que es una iglesia antigua de aquí, de toda la vida. Se llama El Salvador. La iglesia de El Salvador. Y a ver por dónde sale... A ver qué tal está la procesión. Que yo no la he visto nunca. Mirad si llevo años aquí y no la he visto nunca. Yo tampoco. Llevo menos años. Llevo menos años. Llevo menos años. ¡Gracias! 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 Bueno y aquí dejamos el vídeo dentro de esta gran bola de navidad que tenemos en el centro en la puerta del ayuntamiento os he grabado un poquito solo porque había muchísima gente y era imposible grabar y no sacar a nadie pero bueno más adelante os iré subiendo algunas cosillas más Pedro y yo deseamos una feliz navidad y nos vemos en el siguiente vídeo que sepáis que os queremos un montón y nada si os ha gustado pues ya sabéis darle a un like y suscribiros un besito el Lolo también se saluda ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!